a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio muchas felicidades a todas que la sigan pasando muy pero muy bonito saludos y bendiciones algo que les quiero decir a maíz muchas felicidades a todas las madres y que se diviertan mucho que disfruten sus días saludos y bendiciones saludos y bendiciones saludos y bendiciones saludos y Dude